Yo, ya, ya. M.Y.D. Production. Yo, Mel, Mel, Mel y Darling, siguen vivo. Esto es para que te lo gocen, hasta el límite. M.Y.D. Oye, ven mira pa' arriba, vacírate el mundo, gozate la vida pero mami tú la oye. Ven mira pa' arriba, vacírate el mundo, gozate la vida. Que tu familia te aleja y que, que tu mujer te dejó y se fue Que tus hijos no te dan vuelta y que está duro que te mantenga La vida es corta, sonríe y ve, y mira al mundo con interés Sonríe y ve, sonríe y ve La vida es pa' gozar, la vida es pa' bailar, la vida es pa' gozar mamá La vida es pa' gozar, la vida es pa' bailar, la vida es pa' gozar mamá La vida es pa' gozar, la vida es pa' bailar, la vida es pa' gozar mamá Oye, gozate la vida y coge pa' la discoteca, bebe lo que quieras mami, ven y ponte fresca Tírate la vida y muevelo como culebra, coge pa' tu casa y montate la marioneta Yo te voy a decir mami que te eres bacana, no me cojas cuela cuando llegue la marrana Cosas de la vida, de la noche a la mañana, y cuando te levantes me dibujas la blocama Eso mueve, tú eres que le to' olvida toda la pena Disfruta tu momento, dale pa' allá Eso mueve, tú eres que le to' olvida toda la pena Disfruta tu momento, dale pa' allá Y que importa que no amanezca, es que hoy estamos de fiesta Y los vecinos no se van a molestar, que ya no voy a apoyar al fiesta Seguimos en coro bebiendo cerveza, aunque me da la cabeza Seguimos aquí, seguimos aquí Báilalo ahí El monstruo en la casa, Mel Rosario Ahora que se va a gozar Ahora que se va a bailar Ahora que se va a gozar Vamos junto a vacilar Ahora que se va a gozar Ahora que se va a bailar Ahora que se va a gozar Vamos junto a vacilar Oye, ven mira pa' arriba Vacilate el mundo Gózate la vida Pero mami chula Oye, ven mira pa' arriba Vacilate el mundo Gózate la vida Ay Merengue tradicional Dominicano El monstruo en la casa Ahora que se va a gozar Ahora que se va a bailar Ahora que se va a gozar Vamos junto a vacilar Ahora que se va a gozar Ahora que se va a bailar Ahora que se va a gozar Vamos junto a vacilar Gracias por ver el video